a todas las personas que están conectándose en estos momentos. Bueno, muy contento, muy feliz en esta mañana, señores, con este cafecito de Atomic, ¿verdad? Yo usualmente a esta hora estoy haciendo yo un Facebook Live desde aquí, desde mi casa, pues dándole toda la bienvenida a todas las personas para comenzar con algo positivo, ¿no? Con tantas cosas negativas que están saliendo allá afuera, que estamos mirando. Pues obviamente, señores, algo positivo es lo que siempre tenemos que estar comenzando el día de la mañana, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido haber abierto nuestros ojitos, por habernos permitido que nosotros estamos el día de hoy de pronto haciendo la diferencia a una persona que en estos momentos está en necesidad de un plan B. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Ahora con esto de la pandemia, que hay muchas cosas negativas acerca de eso, estamos dándonos cuenta, señores, de que en realidad dónde es que estamos poniendo prioridades, ¿verdad? Hace dos años, perdón, un año y dos meses, que yo me presentaron esta oportunidad a mí, y yo entré esta oportunidad no por el plan de compensación, no por nada de eso, sino que por el producto. Porque nosotros lo que hacemos hace 13, 14 años, lo que hacemos en nuestra compañía es que nosotros manufacturamos productos nutricionales. Todos son elaborados por las fórmulas mías. Pero yo no tengo, no tenía, o no tenía en ese entonces, pues una forma de traer un producto como de la calidad que es el emojín. Cuando a mí me lo presentan, el emojín, pues yo prácticamente, ¿sabes? Me dijeron, este producto está en 14 países, está Sur Corea, está en Canadá, está aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo no me iba a poner a decir, bueno, déjame averiguar el producto, déjame ver cómo es el producto, porque ya ha pasado por estos países, señores, que tienen unos controles de calidad súper magníficos. No me voy a estar poniendo yo a inventar de que voy, déjame averiguar cuál es el producto tiene. Déjame averiguar, dije yo, si el producto hace lo que prácticamente dice que hace. Y fue que me di a la tarea, de hacerlo a conocer a mis pacientes, y pasé como dos o tres, cuatro meses, creo que fue, usando lo que es el emojín. Y de ahí fue que me di cuenta que muchas personas, pues obviamente te están diciendo cuál es el beneficio de lo que estaban sintiendo. Muchas personas me decían, no sentí nada, otras personas no me gusta el sabor, otras personas sentí mucha energía, sentí muchos cambios, y esos resultados clínicos, que es lo que nosotros hacemos, es lo que nos da a nosotros la credibilidad del producto. El producto puede decir maravillas, el producto puede decir lo que quiera, el papel aguanta lo que uno quiera. Hay muchas compañías allá afuera que dicen tener un producto bueno, y lo tienen, no te voy a decir que no, pero la diferencia es prácticamente el precio, y sobre todo, qué es lo que vas a hacer con ese producto. A Atomy, lo que me encantó de eso, después de haber conocido este producto, es de que tiene un plan de compensación que es bastante favorable. Yo le voy a decir algo, a mí nunca me han gustado los multiniveles, nunca, jamás, y han pasado por mi oficina, han pasado de todos, desde el más que está en la primera, hasta que están comenzando ahorita, y los que están saliendo por ahí. Siempre llegan a mi oficina, ¿por qué? Porque yo me dedico a los productos naturales, yo me dedico a eso, soy médico internista, pero hice capacitaciones hace dos años en lo que tiene que ver con la medicina natural, y lo cual yo me tuve que capacitar para conocer los tallos, las flores, los ingredientes de la medicina natural, para poder ayudar a mis pacientes. Pero muchas compañías han estado tratando de reclutarlo a uno, pero algo que a mí nunca me gustaba del multinivel, aunque tenía un producto maravilloso, y te voy a decir que yo uso muchos productos del multinivel, que allá afuera hay, porque tienen estudios, y es una cosa seria, señores. Pero lo que a mí no me gustaba es de que yo tengo que pagar una membresía. ¿Por qué yo voy a pagar la membresía para hacerte el negocio? Dicen, esto no es negocio para mí, pero está bien. A veces te lo dicen, no, pero doctor, es como que usted tenga, es como que usted tenga una compañía, ¿no? Si ahorita mismo yo le digo, vamos a hacer una compañía, hay que pagar, hay que pagar alquiler, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y si ponemos nosotros ahorita una tienda de Atomic en Colombia, ustedes saben el lío que es eso, o sea, los papeles que hay que armar, entonces eso la gente dice, no, 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 esto ya está listo, pero usted vea, lo doctor Saldaña, una membresía, véalo como que usted está pagando su arrendamiento, entonces uno te la pone de esa manera y uno obviamente cae, ¿no? En eso, pero viene el segundo candadito, mire doctor, el producto cuesta X cantidad de dinero, pero si usted viene y lo hace en auto, envío, oye, se está ahorrando un 20%, entonces dice, ok, ¿y cuándo tengo que comprar? Entonces, la inversión es un poquito más grande, y yo tengo que ir, donde, donde está, por ejemplo, donde está José, donde está Fernando Brú, y qué es lo que voy a decir, mira, Fernando, me tengo un producto, tengo un producto que cuesta 98 dólares, ok, te lo voy a dar a ese precio, yo me voy a ganar 20 dólares, pero entonces, Fernando Brú viene y me dice, oye, pero yo lo puedo conseguir más barato, claro que sí, te voy a hacer miembro, entonces, Fernando viene y se hace miembro, paga una membresilla, y va a comprar un paquete, ¿ya? Ese es paquete, te vayas quedando en la compañía, ese es el paquete, entonces, Fernando viene y hace lo mismo con el otro amigo, y así es una cadena de personas que están haciendo, ahora, en esa cadena de distribución, ¿qué es lo que pasa? Fernando un día de esto dice, yo no estoy haciendo dinero, hermano, no estoy haciendo dinero, o sea, yo estoy comprando, estoy diciendo a las personas, pero hay personas que no quieren comprar el paquete, ¿qué hago? Entonces, Fernando viene y pum, se me va, entonces, ya se me bajan las ventas a mí, entonces, por eso que a mí nunca me gustaba el multinivel, digo yo, esto es de prácticamente, de estar en venta, en venta, en venta, en venta, en venta, aunque no es venta, pero es venta, venta, o sea, estar vendiendo membresía, y eso a mí, pues no me, entonces, mejor me quedo con lo mío, yo aquí hago bastante dinero, yo no tengo que estar vendiendo eso, sino que tengo que estar distribuyendo el producto, tengo distribuciones en Estados Unidos, y tengo en México, donde mis productos los estaba distribuyendo ahí, y todo lo que tenía que hacer es llamando a las personas, oye, ¿cuántas cajas quiere? ¿Qué contenedores quiere? Y así a mi dinero, pero algo que me pasó a mí, es de que, cuando uno está haciendo negocios así, no sé si ustedes han tenido negocio, pero cuando uno tiene negocio, uno obviamente lo hace por servicio, yo lo hago, lo hice, comencé con un servicio, porque de médico, había mucha necesidad, en personas que tenían problemas, y obviamente, como uno, como médico, pues uno le da un fármaco, que sabe, que le va a hacer un efecto secundario, entonces dice, déjame buscarle una alternativa a este paciente, para yo no estarlo metiendo en una droga, o un fármaco, que le vaya a tener un efecto secundario, más tarde, entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Pues déjame darle alternativas, o suplementarias, con la medicina natural, y así fue que me incursioné en esto, y ¿qué pasó? Que prácticamente, uno se mete en esto, y empieza a abrir oficina, y empieza a abrir oficina, empieza a abrir oficina, empieza a abrir oficina, pero si el doctor Saldaña, no abre esas oficinas, no entra el dinero, entonces, dijo yo, entonces voy a pasar toda mi vida, trabajando, trabajando, entonces, ¿qué pasa? Que uno sí, es verdad, hace dinero, entonces vienen mis hijos, tengo dos hijos, uno de 13, y uno de 12 años, y tengo, de otro matrimonio, tengo otros hijos, y, y me dicen a mí, papi, vamos a irnos de vacaciones, ¿dónde vamos a ir? Yo les digo, claro, pues, papi pasa trabajando, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a dar unas vacaciones, les voy a decir a mis hijos, que vamos a ir, no sé, ¿a dónde quieren ir? Vamos a Cancún, vamos allá, a lo que es este, Punta Cana, que vamos para acá, que vamos para allá, vamos donde los abuelos a Italia, entonces, ¿qué pasa? De que vigo yo, les digo, está bien, vamos a ir, hacemos los planes, pero ¿qué pasa? No tengo tiempo, porque si yo descuido, lo que me está dando el pan, y la mantequilla, de mi casa, entonces, imagínate, hoy, me puedo dar el lujo, de estar 3, 4, 5, 6 días, sin trabajo, pero ya una semana, o sea, empieza uno a mirar, porque ¿sabe qué? Porque así como uno tiene prácticamente, y quiere ganar regalías, en la vida, nosotros, estamos recibiendo también, cobros, los cobros no paran, señores, que la renta, que la casa, tengo 2 muchachitos, que tienen la mala costumbre, de comer 3 veces al día, entonces, todas esas cosas, señores, uno tiene que estarlas poniendo en mente, como padre de familia, como proveedor, y no solamente eso, sino que también dejar una legacía, y buscar algo, en el cual me dé más tiempo a mí, ¿ustedes conocen personas que tienen tiempo, pero no tienen dinero? Más que seguro que sí, pero ¿ustedes conocen también a una persona que tiene dinero, pero que no tiene tiempo? Bueno, en esa ecuación me sentía yo, yo iba, íbamos a Cancún, íbamos a, a donde quieran ir, vamos a un crucero, y yo tenía que estar conectado en mi computadora, porque si no estaba ahí, es como que se caía todo mi negocio, entonces digo yo, ¿qué es esto? y cuando viene la, viene el, cuando viene Atomy, y me dicen acerca de eso, y empecé a distribuir, lo que son los, el producto de Emojin, porque yo, yo lo que me dediqué, es solamente Emojin, yo compré, cajas, y cajas, tengo, aquí tengo, stackings de cajas, esto, es lo que me da el pan, y la mantequilla, el día de hoy, esto es lo que me está dando a mí, una, una regalía, que estoy haciendo, diaria, diaria, ¿por qué? porque ese producto, lo hizo, la, bueno, la, lo hizo, para una necesidad, y esa necesidad, nosotros, ahora la estamos teniendo, hay muchas personas, ahí afuera, que están teniendo, esa necesidad, de levantar, y subir, ese sistema inmunológico, ¿a quién está atacando, estos, estos problemas? ahora nos estamos dando, ¿verdad? cuenta, de que es importante, mantener el sistema inmunológico, bastante alto, entonces, eso, yo lo, yo lo, lo distribuyo, ok, no me gusta decir venta, no me gusta decir, tengo un negocio, yo tengo un proyecto, tengo un proyecto de vida, y es lo que te voy a invitar a hacer a ti, a que vengas a este proyecto, yo no te estoy invitando, que vayas a comprar, 60 cajas de emojín, que vayas a venderlas de casa en casa, o que tengas ahí en tu caso, en tu carro, un baúl, que tengas 30, 40 productos, y que andes en casa en casa, diciendo, oye, estamos vendiendo emojín, estamos vendiendo productos de Atom, eso no, tenemos que darle un valor, fíjense bien, si usted conoce, y lo estaba diciendo Liriana, cuando usted, escucha, de dónde viene este producto, y todo el proceso que pasó, muchas veces, no estamos dándole el valor, que ese producto tiene, es cierto, es verdad, la membresía es gratis, es cierto, es verdad, tú no tienes aquí obligación, pero señores, al final del día, usted sabe que usted tiene que comprarlo, al final del día, si usted quiere hacer esa gran línea, que estamos hablando ahorita, usted tiene que consumirlo, yo no le puedo decir, oye, te voy a decir acerca, ven para acá, ven para acá, ven para acá, te voy a decir acerca de un shampoo, que tiene Atom, que es buenísimo, ajá, sí, ¿ya lo probaste? Bueno, yo no lo he probado, pero dicen por ahí, oía Liliana, oía Fernando, que estaba hablando del producto, y dicen que es bueno, ¿usted cree que la persona me va a creer a mí? Claro que no, pero fíjate, tú vienes, usas el shampoo, mira, ahorita mismo yo tengo, porque a mí se me estaba cayendo el cabello, y mire, ya tengo cabello, yay, tengo cabello ya, está casi no más cabello, por eso es que me encantan estos productos, todas las mañanas me baño, yo me echo, hay un kit que tenemos nosotros, que es para, no le voy a decir eso, porque tienen que ir a averiguarlo ustedes, bueno, hay un kit, yo me lo echo, y yo me lo pongo como que fuera un fijador, ¿no? Mira, está bien ahí, y entonces yo me peino normal y lo uso, entonces empezó a crecerme el cabello, entonces, ¿qué pasa? Yo veo una persona, un señor que se le está cayendo el cabello, obviamente que el cabello se cae por muchas razones, señor, ¿ok? No le voy a decir, por ejemplo, una persona que ya está calva, que le voy a decir, échate este y te va a subir el cabello, mentira, pero, una persona que lo está bajando ahorita a los 30, 40 años, no quiere usted problemas de eso, yo digo, mira, hay un producto, hermano, que mira, mira bien, te voy a enseñar una foto mía, una foto mía, aquí estaba cayendo yo, me estaba cayendo el cabello, ahora mira cómo tengo yo el cabello, entonces, ¿viste? Esa emoción se la pasa a la persona, entonces, ¿qué es lo que dice la compañía? La compañía dice, usa el producto, saca un beneficio, ¿verdad? Sé tú, prácticamente, la persona que va a hablar acerca de ese beneficio, y, te lo comentas a una persona, así de sencillo, eso no es venta, ¿lo ves como venta tú? ¿no? Si al diario lo hacemos, mira Liliana, dice Liliana, mira, ay mira, la cadenita que tengo yo acá, ¿dónde la compraste? Ay, la compré ahí ando de pulanita, sí, y las va veniendo bien baratas, y prácticamente nos vamos a donde la señora a comprarla, todos los días estamos haciendo nosotros recomendaciones, ¿cuántas personas? Yo, yo tengo ahorita en mi página, y, ¿sabes la cantidad de personas que me están mandando a mí, de que el COVID, que el COVID aquí, que salió, que el limón ahora es bueno para el COVID, que no, que el COVID ya no era lo que estaban diciendo, ahora el COVID es otra cosa, que va a venir otro nuevo, que va a, o sea, la cantidad de cosas que demandan a uno, si nosotros hiciéramos lo mismo, con los productos de Atomy, nuestro, nuestra economía cambiara un poquito más, entonces tenemos que tener esa tendencia, nosotros como líderes, a nuestra gente que está allá abajo, tenemos que comenzar a decirle, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una tienda, tú tienes una tienda, en la cual tú tienes que abrirla todos los días, ah, no, pero es que lo que pasa es que, mira, en Colombia no está abierto eso todavía, de verdad, no, pero mira, ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto, en Estados Unidos, está abierto, en México, está abierto, ahí en Canadá, está abierto, ¿sabes la cantidad de personas que viven latinos en esos países? Señores, abre tu tienda, abre tu tienda, y eso te va a ayudar muchísimo, sobre todo ahorita que ustedes están emprendiendo, en esto de pioneros, es algo maravilloso, yo he hablado mucho, mucho, mucho con mi gente que tengo abajo, y abajo no, eso se ve, se oye feo, las personas que son mis socios, que están impulsando este proyecto, y les he hablado acerca de la importancia, de que cada uno de ellos, trate de hacer sus puntos, una vez estuve hablando con otro líder, que no es de nosotros, estuve hablando con ese líder, y discrepó conmigo, me dice, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Imagínate, yo compro mis puntos, Fernando me trajo a mí, ¿ok? Y entonces yo le digo a Fider, Fider, haz tus puntos, usa los productos, y Fider dice, voy a hacerlo, pero dice, ah no, pero es que, como me trajo Fernando, y el asunto es de que si yo hago mis puntos, Fernando no se va a beneficiar, y como Fernando lo trajo Mauricio, entonces tampoco Mauricio se va a beneficiar, y como Mauricio lo trajo Liliana, es mucho menos, pobrecita Liliana, sabe el trabajo que ha hecho conmigo, pero fíjate una cosa, solamente quiero dejarte esto en la mente, uno tiene que ser visionero, tiene que ser visionero, uno tiene que mirar mucho más allá, de donde estamos acá ahorita, tenemos que prácticamente ver más allá, si usted mira más allá, usted va a tener un éxito profundo, en esta compañía, porque el mismo presidente de esta compañía, fue visionero, reunió unas personas ahí en un restaurante, con un pato ahí dice, con un carro todo tirado, y el tipo hablaba cosas grandes, te voy a hacer ganar un millón, imagínate, entonces nosotros tenemos que ser visionarios, si el día de mañana, usted, vamos a decir que Fider, Fider, Fider tiene, 150 personas, líderes abajo de él, pero Fider nunca les dijo, nunca les dijo que hicieron los puntos, porque hay que esperar que la compañía venga hermano, porque si yo no compro los puntos, entonces Fernando ni se ayuda, ni Liliana se ayuda, entonces pobrecito ellos, ellos han hecho un trabajo, y yo no quiero hacerle eso a ellos, eso no es amoroso, pero fíjate, si Fider viene y agarra y dice, todos ustedes vamos a empezar a hacer los puntos, pero no vamos a ganar nada, pero vamos a ganar algo, vamos a ganar que vamos a tener el producto en la mano, vamos a, ya sabemos cómo huele, ya sabemos lo que hace, ¿me entienden? y al mismo tiempo estamos acumulando esos puntos, que esos puntos ¿dónde van a ir? esos puntos no se van para ningún lado, esos van a quedarse allí, claro que no vamos a ganar nosotros, esa regalía, es cierto que no vamos a regalar, no vamos a hacerlo, pero fíjate, el día de mañana, usted tiene 700 puntos ahí, tenemos de las 150, solamente, solamente quiero que agarren la matemática, para que me miren, para que miren esta visión, usted tiene 150 personas ahí, todas esas 150 personas, en este, todo este periodo, que nos han dado la compañía, no sé, uno, dos, tres años que ustedes tienen en la compañía, ustedes ya, todas esas personas hicieron sus puntos, 700 puntos, no 300, 700, y el día de mañana, dice, vamos a abrir Colombia, Colombia va a abrir, y entonces, ¿qué pasa? Igual que México, no entraron todos los productos, entraron dos, tres productos, y el emojín, porque el emojín, siempre lo van a meter, el fame, siempre lo van a meter, los productos de belleza, siempre lo van a meter, porque de ahí es donde viene, toda la tecnología, entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, nos dicen eso, y cada uno de nosotros, porque Fidel, ha hablado mucho, de las pastas de dientes, del matrimonio dental, y Fidel, se ha metido eso, en la cabeza, de que la pasta dental, yo le tengo, mira, yo tenía problemas, lo han escuchado, ¿verdad? Yo lo he escuchado varias veces, lo han escuchado tantas veces, que hay veces, cuando él habla, hasta me duelen los dientes, digo yo, no quiero pasar por eso, este hombre sufrió mucho, entonces, este hombre habla con esa pasión, de ese producto, ¿por qué? Porque se lo contaron, porque, por ejemplo, alguien le dijo, mira Fidel, que la pasta de dientes es buena, no, el vino, lo usó, se benefició, y ahora él habla, ese hombre que dice, que la pasta está en el oído, se lo mete, la pasta es buena para los dientes, pasta para todo el mundo, ¿sí o no? Entonces, Fernando, si oye que alguien está, golpeándose la cabeza, ahí, ok, yo sé, claro, se están golpeando la cabeza, ahí está, ahí está, hasta Firulay dice, yo quiero usar ese producto, ¿entiendes? Y eso, entonces, prácticamente, prácticamente, cuando Fidel, fíjate, habla de la pasta de dientes, y todos ustedes tienen, esos 700 puntos, ok, el día de mañana, viene la compañía, y dice, ok, mira, vamos a abrir, y cada, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, compra solamente, ese matrimonio dental, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿cuánto, Fidel, cuánto está a nosotros? Discúlpame, el matrimonio dental, Gerson Hernández, por favor, silencias tu micrófono, a ver, ábrame el micrófono allá, Fidel, porque quiero interactuar, con este hombre, buenos días, buenos días, Fidel, ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? Excelente, gracias a Dios, siempre, bienvenido a este cafecito con Atom, aquí estamos, salud, Fidel, el matrimonio dental, ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuántos puntos nos da? ¿Cuántos puntos o cuánto nos cuestan valor? Punto, punto, punto. En este momento, bueno, no me acuerdo bien la, pero yo sé que si compramos las dos cajitas, tanto, bueno, sea la pequeña, la grande, y la de los cepillos, pues ya completamos más de los 10 mil puntos. ¿Verdad que sí? Señor. ¿Y qué fue lo que nos dijo Liliana, que podíamos comenzar con cuánto? Con los 10 mil. Imagínate, ahora, tú, Fidel, y toda tu gente, todos hicieron 700 mil puntos, y mañana, cada uno de ustedes va a comprar una pasta de dientes, que nos va a dar 10 mil puntos. Si tú multiplicas 10 mil puntos por 150 personas, ¿cuánto punto tú crees que nos va a dar? Buena la matemática. ¿Cuánto? El millón 500 mil. El millón 500 mil, sí. ¿Y avión? ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser Sales Master? Liliana lo dijo, mira que es bonito esas capacitaciones, porque uno tiene estas cosas así. ¿Cuánto nos falta a nosotros? ¿Sí? ¿Millón 100? Millón 100. No. Me dice 900. No, No, son 900 nomás. Me dice millonario. Me dice millonario. Si son eso, me dice millonario allá yo. No, ya los tienes, porque son 700 para ser Sales Master. No, eso es mi punto para calificar yo, pero para ser Sales Master, mira, ella dijo, del primero al 15, o del 16 al último. El 30. Usted tiene que tener X cantidad de puntos grupales. ¿Cuántos son esos? Dos millones y medio en cada pierna. Dos cuatrocientos. Dos millones 500. ¿Hace un total de cuánto? Cinco millones. Ok, fíjese, el primer día que abrió Atomy, ustedes prácticamente compraron la pasta de dientes, o sea, el matrimonio. ¿Y usted ya hizo ahí cuánto en punto? ¿Solamente un día? Este es bueno, porque en la mañana uno, por eso el cafecito es bueno, ¿eh? Lo despierta. Esto, esta, esta, esta. Ya las 150 personas dicen millón 500. Exacto, millón 500. Sí, sí, millón 500. Ahora fíjate, yo hoy, hoy que abrió Atomy, yo no pude comprarlo. Entonces, están las otras personas que dicen, pero yo, ¿sabe qué? Yo no quiero comprar la pasta de dientes, más. Yo quiero usar el emojín. Yo quiero usar esto. Yo quiero usar lo otro. Y empieza toda la gente, dice, ay, qué rico vino, vino esto y las cremas. Yo me voy a poner bella ahora, voy a poner bella como una estrella. Y empiezan a comprar las personas un mínimo, vamos a decir, un mínimo de 100 mil puntos. ¿Qué tú crees que va a pasar en la cuenta de Feeder? En los, del primero al 15. Sí, sí, o sea. Llega Diamantito. ¿Ya están craqueando? ¿Sí están craqueando? No vamos a ir a la Diamante, no vamos a ir a la Diamante, pero ya tenemos a Feeder de Sales Master. Va a ser el primer Sales Master. Y no solamente eso, le va a caer ahí 400 dólares de bono. Yo no sé cuánto es eso allá en pesos colombianos, pero ya por lo menos yo saco a la novia. ¿Me entiendes? Y claro, más de un millón de pesos sobrado. Correcto. Y aparte, las regalías de que eso te generó. O sea, o sea, ustedes pongan de mente a esto. Si ustedes hacen, miren, si ustedes hacen un millón, vamos a decir mil, perdón, vamos a decir mil, mil dólares, del primero al 15. Vamos a hacer, vamos a bajarle un poquito la revolución. Mil dólares que usted haga en Colombia. O sea, ¿le ayuda eso a usted? Sobrado. ¿Ya puede comprar fríjoles? Sí. De verdad que sí. ¿Ya puede comer pollo todos los días? Exactamente. No, ¿y por qué pollo? Mariscos. ¿Podemos tomar nada? Pura de la costa. Subámosle, subámosle. El pollo. Pura de la costa. Doctor, mil dólares son cuatro millones de pesos y el salario mínimo para todos meses es un millón. Imagínate. Ok, pero mínimo para quién? Para los colombianos. No, pero el colombiano que es, el colombiano que es laboral, el cambio. Ah, laboral, el laboral. Laboral. el trabajo de duro. Sí, sí. Ok. Es el salario mínimo, sí, el operativo. Ok. ¿Cuánto es una persona que de pronto trabaja en un banco? Se gana tres millones, tres millones apenas. Algo así. Depende de la empresa. Depende de la empresa también, sí. Vamos a decir, vamos a decir que es una empresa buena, que te quiere y que te aprecia y que te da todas esas cosas bonitas. ¿Cuánto crees que tú? ¿Nos cuatro millones? Cuatro millones. ¿Cuánto usted puede aquí hacer ahorita mismo como sales master? Y si usted hace una organización bien donde cada uno de personas van a tener uno de esto en su casa. Un médico general en Colombia se gana solamente de dos millones de pesos aproximadamente. No, 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 gana un poco más. Me están mamando gallo, ¿no? No, yo tengo un primo, yo tengo un primo que es médico y está recién desempacadito y gana millón novecientos cincuenta mil pesos. Ah, bueno, en una EPS no alcanza ni los dos millones. O sea, es un sueldo que realmente no es un sueldo para un médico, para todo lo que hace, no. Claro, un médico que apenas está comenzando, recuerda que tiene que tener experiencia y entre más la experiencia, pero el tiempo y entre más tiempo. Más cuesta ahora de ahí, por eso que yo nunca me, a mí nunca me gustó el médico general o médico familiar. Yo tuve que estudiar tres, cuatro años más para ser el médico internista, porque el internista es el que prácticamente es como el que usted hace la red. ¿Cuáles son las especializaciones, doctor Saldaña? Es correcto, de ahí vienen las especializaciones. Hay personas que, incluso hay cirujanos que ganan diez veces más de lo que yo hago. ¿Me entienden? Una sola sentadita. Pero esas ya son otras cositas. Pero el punto aquí es de que, miren, ustedes, si ustedes miran esa visual, en sus países, no aquí, porque aquí te voy a decir una cosa, mil dólares acá, mi hermano, en una sentadita ahí con la novia se va. Sobre todo si la novia es bastante carita, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es esto, de que allá en sus países ustedes pueden hacer, después de cambiar la vida, no solamente ustedes, tienen ustedes la responsabilidad, tienen ustedes prácticamente esa responsabilidad de poder ayudar a otras personas a que puedan conseguir esto. Porque mira, allá afuera hay personas que son, que están laburando, o sea, tienen que ir a trabajar fuerte. De cuatro de la mañana a seis de la tarde, doctor Saldaña, hay unos, y otros de dos de la tarde, de dos de la mañana a seis de la tarde. Hay gente laburando así. Imagínate, ahora si yo te digo, mira, yo quiero que tú te pares, tres, cuatro horas nada más, separa tres, cuatro horas nada más, para que tú, igual que Fidel, que le gustó la pasta de dientes, empieces a hablar de la pasta de dientes. ¿Quién no usa? A ver, dígame ahorita mismo, ¿Quién en estos momentos, con virus, sin virus, con guerra, que el presidente es malo, que el presidente es bueno, no compra pasta? Todo el mundo compra. ¿Sí me comprende? ¿Quién no se lava el cabello? Entonces, es simplemente cambiarle el chip a las personas. Ahora, ¿cómo le cambio el doctor Saldaña el chip a las personas? Porque fíjate una cosa, porque cuando uno va a la tienda y uno dice, mira, Fidel me está diciendo, ¿cuánto que cuesta la pasta, Fidel? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuesta ya ahorita? Ahorita con el dólar de cuatro mil, está aproximadamente en veintinueve, es que puede ser relativo, la verdad. Pero cuando estuve en tres mil, antes de que empezara toda esta alza, conseguíamos la cajita de la pequeña, en veinticuatro mil pesos. Los cuatro, en una cajita pequeña. ¿Alguien compró la grande? ¿Alguien compró la grande? La grande tenía atendido que estaba como en cincuenta y seis mil pesos, salía más o menos la caja grande, cada caja salía como a mil setecientos, doce mil pesos. Pero con el envío. Y aún todavía seguía siendo regalos. Claro, muy económica. ¿Y con el envío aquí todavía? Con el envío y todo, ¿no? Pues ahorita, ahorita, por ejemplo, con el envío, la grande, ayer que estoy hablando con una persona que la consiguió, se la vendieron al precio como llega, está en catorce mil quinientos pesos. ¿La caja? No, no, no la indica, o sea, individualmente, individualmente. Unidad. 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 Ok. Ahora, si usted va a la tienda del pueblo y usted compra, yo quiero comprar la mejor pasta. ¿Cuál es la mejor pasta? La colgate, ¿verdad? Colgate. Sensodine. No, no, pero eso es para la gente que tiene sensibilidad. Pero la pasta, por ejemplo, la pasta tradicional es colgate. De las chicas, de las chicas bonitas y que tienen los dientes blanquitos, ¿verdad? Y que están así, es la colgate white, se llama, ¿verdad? Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Porque las personas ven los comerciales de los Estados Unidos, donde ponen una persona ahí, una muchacha bien bonita, la cara bien bonita, un muchacho bien guapo, y está sonriéndote, ¿no? Entonces usted va a la tiendita del pueblo y va a comprar la mejor, porque usted quiere ser gringa, americana, ¿verdad? Quiere lo mejor. ¿Cuánto cuesta esa pasta? Casi 30 mil pesos. Imagínese, y la de nosotros cuesta 14 mil. 14 mil. Y es de 75, 150 gramos nomás. Es de 150. 150 menos. Ahora imagínese, ¿cómo el doctor Sardaña hace ese cambio a las personas? Mira, fíjate una cosa, esa colgate es muy buena, te voy a decir que es lo mejor, mi familia prácticamente la ha usado por generaciones, desde Italia hasta acá, y todo el mundo se ha colgado, estamos colgados con ella, estamos emocionados. Cuélgate, cuélgate. Colgate. Entonces, pero fíjate una cosa, algo que tiene la colgate es que tiene floruro. ¿Y eso qué es? Bueno, el floruro, cuando uno lo pone en las encillas, en las encillas, tienes unos capilares, unas venitas, y por ahí entra al torrente sanguíneo, entra usualmente en la parte del cerebro, los niños, todas esas cosas. ¿Qué es lo que hace? Es de que el cerebro se le va poniendo mal a los muchachitos. ¿Verdad? No solamente eso, sino que los químicos, ahí te dice ahí, si en caso de que tú te la tragues, tienes que ir al centro médico, porque te tienen que pompear la vaina, porque te puede hacer algún problema. Aparte que tiene dióxido, tiene muchas otras cosas químicos, que te descomponen la mel, en vez de ayudártela. Doctor Saldaña, adicional, tiene arena y cal, por eso es que quita el brillo del esmalte. El esmalte, el esmalte. ¿La vio? Ah, bueno, ahí está. Liliana sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? De que usted viene aquí prácticamente dos cosas, la pasta de dientes de nosotros y la pasta de dientes normal. Con todo lo que le acabo de decir, ¿cuál de las dos usted? Escuche bien esto, esta es la palabra que tiene que decirle a todo el mundo. ¿Cuál de las dos usted se merece? Abagar a la calle. O sea, no tiene uno que ser, ¿verdad? Que no tiene que ser tampoco, o sea, muy inteligente, ni trabajar para caer y para saber que es la que lo tiene. ¿Tiene para este lado? ¿Entiende? Entonces, de eso se trata. Por eso estas capacitaciones, para que usted entienda por cómo el producto le va a ayudar a la persona. El champú, lo mismo, ¿qué es lo que tiene el champú? Si usted mira la parte de atrás, no tiene que ser, mire la parte de atrás, mire la parte de atrás. Lo que dice, búsquenle en internet. Todo el mundo tiene ahora internet, busque internet, los efectos secundarios. ¿Usted quiere estar metiendo esa vaina en el cabello? ¿Usted quiere meterse ahí ese producto que le esté dando problemas endocrinos, que le esté dando menstruaciones fuertes, que no pueda tener hijos después o pelotas por todos lados? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, aquí tiene el champú, ¿ok? Este es tu champú que estás usando tú y este es el champú que te estoy ofreciendo. ¿Cuál de usted mereces? Obviamente. Obviamente. Entonces, pero es que este es más barato, doctor. ¿Cuál? El de la tienda. ¿Es más barato? Claro. Pero te va a salir más caro pagándolo con el cuerpo mati. A ver, ¿dónde? Si me quitan un busto a mí, ¿a dónde voy a comprarme uno? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sabes qué? El doctor dice que me voy a quitar los ovarios. Ah, voy a ir a la tienda a los ovarios porque me voy a quitar los ovarios. No los hay, no los hay, doctor Saldaña, no los hay. Exacto. Entonces, imagínate, lo que te quiero decir, viste, que no es muy difícil razonar con la gente, pero las personas no, 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 no procesamos. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Ahora fíjate, tengo una señora, allá al mismo, una señora, que me dice, doctor, mira, yo no puedo, es que yo no puedo comprar la pasta dental porque las cuatro, las cuatro esas cuestan 36 mil pesos. Es caro, pero caro. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tengo que ir a comprar la que está en la tienda. O sea, te vas a meter algo barato para descomponerte la salud que te va a salir cara. Entonces, o sea, no entiendo, no entiendo. Entonces, eso es las opciones que las personas tienen. Si uno razona con la gente, uno razona con la gente, la gente va a razonar contigo. Por eso es importantísimo las capacitaciones de los productos. Yo soy un abocado de los productos. Yo sé que mucha gente lo está haciendo en redes. Les encantan las redes. Te voy a meter al negocio. Dice, es gratis. Es gratis. Pero si, imagínate, ¿es gratis para qué? O sea, si voy a meter gente gratis, mejor la meto en mi Facebook. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes tienen que prácticamente potenciar eso. Vean esto como negocio. No lo estén viendo. Denle un valor a los productos. Hay veces la gente, mira, aquí mucha gente les regala los productos. A la gente. ¿Sabe lo que hacen con los productos eso? Mi abuelita decía, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, no estamos poniendo el valor que tenemos que darle. A cada uno de los productos tiene un valor, pero no solamente de PB y dinero. Un valor en beneficio. ¿En qué me voy a beneficiar yo? ¿Por qué yo me voy a mejorar con Liliana? ¿Por qué ella tiene una mejor línea? ¿Por qué ella me habla bonito? No. Voy a meterme, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué me voy a ingresar? Porque ella me dijo a mí del producto. Y a mí, yo me voy a meter por el producto. ¿Cómo entró el doctor Sardaña esto? Por el producto. ¿Cómo usted puede meter a una persona ahorita mismo? Eso que estamos hablando de los médicos, a mí, cuando voy a México, a mí me encanta hablar con los médicos. Porque a los médicos en México los ponen en la farmacia. O sea, aparte de que tienen su trabajo, tienen que ir a una farmacia ellos para ganar un extra. La farmacia le da un bono por cada cosa que ellos están recetando. Imagínense que encuentran al doctor Sardaña ahí, en una farmacia, y dicen, no, no te puedo dar este producto delicinopril, porque tiene muchos efectos secundarios. A lo mejor, mira, haz esto, usa esto, este, 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 y esto, para que se te baje la presión. Me botan de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me obligan a que yo sea a darte, no uno, dos, otra vez tres, para que yo pueda ganar un poquito de bono. Entonces, ya se va la esencia, ¿ves? Entonces, nosotros mismos tenemos que darle ese, ese, ese valor a los que tenemos nosotros de producto. No los, no los boten, no los estén, este, no es denigrando, ¿cómo se diría? Pues bajando, bajando el, el valor, este, ustedes tienen algo que las personas necesitan. Mira, este producto, ¿sabe cuánto se, cuánto valía? Bueno, no este mismo, pero ¿sabe cuánto valía eso en, hace, hace unos trece años? 700 dólares. 700 dólares valía esto y la gente lo estaba comprando y el señor Park, que estaba diabético y tenía problemas, así lo compró a ese precio. y entonces, como lo ayudó a él, es que empezaron prácticamente, él dijo, bueno, aquí está un producto bueno, vamos a hacerlo en Network Marketing para bajar los costos y poder ingresarlo a cada uno de ustedes. Gracias a eso, por eso, lo bonito del Network Marketing, que puedes agarrar un producto que es carísimo y en producción, pues lo puede, cada una de las personas, pero eso lo quiere decir que nosotros vamos a estarlo no teniéndole ese valor, ¿verdad? Así que, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, espero que haya sido una mañana empoderada y recuerde, doctor, dejar con, dígame. O sea, es una idea que yo tengo, es que muchas personas están diciendo, me parece a mí raramente, del negocio de que no se vende. Yo le digo, si se vende, tenemos que vender porque ninguna empresa en el mundo no vende, tiene que vender algún servicio, un producto, lo que sea. La palabra, lo que pasa es que la palabra vender se le tiene mucho miedo, pero hay que vender, vender es llevar un beneficio de un producto a alguien, sea X o Y el beneficio, pero nosotros le colocamos un mensaje a las personas en nuestro Facebook, una cosa que Atom y no hay que vender. Yo creo que eso es un error porque en una empresa si no hay ventas, no hay salvación. Exacto. Y yo concedo con usted, por eso que la palabra tiene poder, la palabra tiene uno que cambiarla, por eso te voy a invitar a un negocio, a mí, a mí, me repugna. A mí cuando me dicen, te voy a invitar a un negocio, multinivel, peor todavía, cruz, cruz, cruz. Entonces, uno tiene que cambiar eso, uno tiene que cambiar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a vender? Uno, todo se vende. Mire, por ejemplo, yo soy internista, y yo te voy a hablar de qué, de medicina. ¿Te estoy vendiendo? No, pero te estoy vendiendo la idea de que yo sé de medicina. Y entonces, cuando tú tengas una necesidad de medicina, ¿a quién vas a acudir? ¿A Liliana? Si tú tienes un problema de, vamos a decir, de cargo, no vas a ir del doctor Saldaña, porque el doctor Saldaña no sabe nada de pistones. Vas a ir a donde Fider, o de pronto donde Germán, que él es tremendo mecánico y tiene una compañía de mecánica, y Germán dice, oye, yo te resuelvo el problema rápido. Entonces, ¿te vendí yo algo eso? No, te vendí la idea de que Germán tiene la solución para tu problema. Y es verdad lo que estaba diciendo el señor. No es de venta, pero es de recomendar. Y ese recomendar no es venta, es recomendar. Por eso es que la gente dice, este negocio no es de venta. Por eso lo digo yo, no es de venta. Usa el producto y le dices a la persona, recomiéndalo. Porque la persona se va mucho más rápido cuando usted la recomienda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que es. No es de venta. Venta es esto. Mira, tengo este producto, tengo este producto que hace maravilla y tiene, ¿sabes qué? Y me cuesta 29,99. ¿De verdad? Sí. Mira, la mayoría de las personas, el 99.9% de las personas cuando yo les digo del demojín, a mí ni me preguntan cuánto cuesta. ¿Por qué? Porque yo vendí los beneficios. Ya se miraron ellos, se miraron allá, uy, eso me puede ayudar a mí. Por eso los videos que yo hago, que hablo del demojín, digo yo, precio, yo no digo precio. Yo empiezo a hablar de los beneficios que hace, entonces la gente dice, eso a mí, a mí, yo quiero esa vaina para acá. ¿Y cuánto cuesta? A mí no me importa, pero esa vaina se mira como que es una cosa del mundo allá y la quiere. Sí, doctor Saldella, perdón, eso nos pasa a nosotros acá los colombianos, el dicho de nosotros acá los colombianos, a mí no me importa cuánto cueste, sino que se vean los resultados. Correcto. Y no es eso, Javier, no es resultado, nosotros lo que estamos vendiendo, ¿qué es? No es resultado. Y el primer, en la primera venta, por decirlo así, o el primer resultado, ¿quién va a ser? Usted, 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 usted. Claro, usted. Por eso siempre le digo, y tengo un video ahí que dice, venda si usted, porque si usted se vende, usted va a ser la modelo. ¿Usted evita que las compañías usan modelos? ¿Usted cree que esas, esas modelos bonitas que usan, Brasiel, usan esa marca? ¿Usted no usan esa marca? La gente que hace ese, eso no se les despido. Mira mi cabello cómo está de liso, mira, mira qué lindo. ¿Tú crees que usaron ese shampoo? Pero nos están vendiendo esa idea. Entonces, yo quiero ser como ella. Entonces, usted lo que tiene que hacer es lo mismo, vender la idea. Y para eso, hay que hacer como hace Fidel. Él, mira, uno tiene que, para este negocio, uno tiene que tener pasión. Si tú no tienes pasión en esto, mira, ¿sabes qué? Ni no te metas a esto. Mejor compra los productos, quédate ahí tranquilo, calmado, porque Germán se va a ayudar, se va a enojar. Germán no le va a gustar eso. ¿Sí me entiendes? Javier le va a decir, no, yo no quiero ser usuario, vamos a ser usuario. Yo no tengo, yo no quiero meterte ya a negocios. Una persona así no, pero tú quieres, te vendes. Tienes que vender, claro, pero quieres vender lo que tú te pasó en tu vida. Te habito las religiones, ¿no? Te habito los religiosos, ¿qué es lo que venden? Tienen un producto, tienen un producto, se llama Dios, pero hay personas que son ateas, hay personas que no creen en Dios. ¿Cómo las hace voltear? Pues invitándolas y sintiéndolas y capacitándolas con las personas. Lo mismo es un producto, lo mismo es, lo mismo es. Así que, por lo tanto, hay que usar productos. Yo soy muy abogado con los productos, hay que hablar de productos. Fíjense, les voy a dar un consejo y esto va a ser gratis. Va a ser gratis. Lo toman o lo dejan. Esa es cuestión suya. Agárralo de una persona que tiene negocios. Fíjense, les voy a dar una idea. Si a ustedes prácticamente, les digo en estos momentos, ¿verdad? de que ustedes que hagan sus 700 mil puntos. Y tú me dices, ¿pero de dónde, caballero? Si aquí, o sea, aquí está mala la cosa. Pero fíjense una cosa. Les voy a enseñar esto. Miren, aquí tengo un reloj. ¿Ok? Ese es un Rolex. Ese reloj es un Rolex. Ese reloj, hace 12 años, me costó como 4 mil dólares. Hoy vale como 6 mil dólares. Y yo le digo aquí ahorita a Fidel, le digo a Fernando, le digo a Germán, le digo a Javier, le digo a Mauricio, le digo a Liliana. Liliana, tengo un problema económico, pero, pero, necesito billete, pero ya. Entonces viene Liliana y le digo, mira, ando vendiendo este reloj. Este reloj, si tú lo vas a buscar en cualquier lugar ahí, te pueden dar, por más más botado y que te roben, te van a dar 4 mil dólares. Pero yo creo que lo que no necesitan no son mil dólares, son mil cañitas los que ya no necesitan del doctor Sardaña ahorita. Y Liliana dice, chacho, mano, si en la cuenta de banco está más pelada que mandaba hacer. Y Fidel dice, uy, ¿a quién mato, hermano, ahorita mismo? Y Fernando, Fernando empieza a buscar y empieza a buscar los primos, los tíos. Oye, chamo, dame un billetito acá, préstame un billetito acá. Y Mauricio empieza a buscar hasta vender el carro, hermano. Yo digo, vendo el carro, lo empeño, pero yo sé que lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque ustedes miraron una oportunidad. ¿Sí o no? Cinco mil dólares, mil pesos. De eso se trata esta oportunidad. Usted tiene la oportunidad de hacer no cinco mil dólares, más, más, pero usted tiene que ver esa oportunidad. Muchas personas no saben esa oportunidad. Muchas personas no saben lo que tienen como esa oportunidad. y es lo que queremos hacer con estos zooms. A mí me encanta, por ejemplo, con mi grupo, yo hago estos zooms empoderadores. Yo les digo, en la mañana no estén ustedes viendo televisión. No se pongan a ver cosas negativas. porque eso es lo que te vas a meter en la cabeza y con eso es lo que vas a enfrentar el mundo de los negocios. El doctor Sardaña no ve televisión en la mañana. Ya es la tardecita, me miro a ver cuántas personas están sufriendo allá afuera y orar por ello. Es lo único que puedo hacer. Yo no tengo control de eso. Pero sin embargo, yo me dedico a lo que tengo que dedicarme. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan, no que a mí me sucedan. Tengo que proteger, estar aquí en mi casa y más nada. Y seguir hablando y hablando y hablando que hay una oportunidad allá afuera que les puede dar a las personas todos esos beneficios que estamos hablando el día de hoy. Así que, si todos ustedes están listos, yo les voy a mandar el link de mi página donde todos ustedes se registren bajo mí. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Verdad? Así es así. Doctor Sardaña, un aporte ahí, sobre todo lo que su mujer se ha dicho, muy bueno, por cierto. Mire, me pasó algo curioso y una experiencia que tuve, es que yo me preguntaba cuando yo, lo de la pasta dental y todo, yo decía, ¿con quién puedo obviamente interactuar en este punto? Y sabemos que el mercado es tan grande, como usted lo decía ahorita, pues, ¿quién no se cepilla? ¿Quién no utiliza una pasta dental independientemente de la marca, como sea? pero la de Atomy, pues, que es una especial y obviamente encantadora pasta, hice una tarea, se me vino, se me alumbró el bombillo una vez en la mañana y dije, hoy voy a salir a pescar, ¿sí? A cazar tiburones, como dicen dicho, ¿los tiburones quiénes son? Los profesionales odontólogos hoy en día que encontramos mucho. Y me arriesgué, no tenía un libreto, no sabía cómo hablar porque obviamente hablar de una pasta dental hay que hablar, tratar de moderar las palabras para poder llegar a un profesional que conoce los problemas que nos aqueja. Y pues, me arriesgué, me encontré con un profesional con mucho estudio y especialización y mejor dicho, y le comenté, le dije que había un producto súper especial que hacía esto, 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 lo que ya todo el mundo sabe y pensé en el momento porque la mente es tan poderosa que nos ayuda realmente como a revoltarnos un poquito y le dije, mire, tengo este producto, quiero que por favor le dije así en estas palabras, se lo recomiende a dos pacientes tuyos que tenga algún problema, X, el de que los que ya le mencioné y le pasé, me fue impreso, saqué la hoja impreso de lo que tenemos, digamos, de las características y los beneficios de la plataforma de Atomy y le mostré obviamente al profesional. Cuando yo le di eso a él, él inmediatamente me hizo una barrera, me dijo, yo no creo en eso que sea tan bueno porque no hay ninguna pasta dental, me lo dijo él, que haga todo eso, todo en conjunto que haga, no la hay, lo dijo él, aunque yo recomiendo una sola y me dijo pues que la pasta dental le colgate, yo le dije, vamos a hacer la prueba y se la puse así, le dije, se las dejo doctor, en este momento no quiero que me pague por ellas, con dos pacientes y miramos y pues me llama o yo lo llamo, lo visito entre ocho días a mirar cómo le va con los dos pacientes, me dijo listo y no fue más. Yo me imaginé que el doctor nunca me iba a llamar, la verdad, nunca me imaginé, a los tres días me llamó a decirme que si le podía conseguir 30 kit de los mismos que le llevé, el cepillo y la pasta dental y así, y así mismo pues se ha ido poco a poco lo que usted decía ahorita que era un mensaje muy claro y bueno, ahí estamos, quería comentarles esa anécdota y pues realmente tengo ya varios profesionales de ontología precisamente en Atomy que están haciendo Atomy y les ha encantado por los productos, imagínense el resto porque están esperando obviamente pues que la compañía aperture y que sí, eso quería comentarles. Exacto, magnífico, gracias por comentarlo eso y es bonito pero fíjate una cosa, dijiste dos cosas que todos, todos escuchamos, yo me aventuré, ok, primero, la otra que dijiste yo no tenía un libreto, dos cosas, la otra yo no tenía un plan, o sea, prácticamente se lo puse a la mano, él usó, ahora, ¿quién hizo la venta ahí? ¿Usted? ¿Quién hizo la venta ahí? ¿Usted? Sí, el profesional, ¿profesional? ¿Quién hizo la venta? ¿El profesional hizo la venta? El profesional. ¿Hizo la venta el profesional? Piense, piensen un poquito. Él y el producto. O sea, el producto prácticamente se vendió solo. No, no, ¿quién hizo la venta? Ahí. Estos son proyectos para que ustedes empiecen a mirar y empiecen, hay que limpiar la cabecita de las palabritas, por eso que les estoy dando este... el paciente el paciente... Puedes pensar, la venta la hizo la cabecita... Uno a la vez para que huchara. A ver, doña Áurea Fernández, a ver, ¿qué dice usted? ¿Quién hizo la venta ahí en eso? Los dos. ¿Quiénes son los dos? Los dos. ¿El loro y él? ¿Quién? Y el médico, el odontólogo, el señor y el odontólogo, ambos hicieron la venta y fuera de eso, vinieron a pedir bien más productos. Ok, ok, eso es lo que dice ella. Vamos a decir... A ver, ¿Quién pide? ¿Quién pide? Mira, yo considero... No, la venta la dicen los pacientes que pueden buscar a la gente. Ya va, ya va, apáguen los teléfonos. Vamos a oír al señor Jarmán Valencia, la ciudad donde ahí el frío es más fuerte. Don Jarmán, muy buen día. Gracias, doctor. Igualmente, gracias por esa maravillosa aporte, realmente, con su experticia y con la forma en que usted nos conecta a lo que es esta grandiosa oportunidad. Pues para mí, esencialmente, quien hizo la venta es el usuario, el que consumió el producto pero sintió los beneficios que brindó ese producto a él y pidió nuevamente el producto. O sea, se está haciendo la venta él mismo. el usuario. Obviamente, por los beneficios que vienen inherentes en el producto y que es lo que uno realmente debe mostrar a las personas, como usted bien lo dijo en su presentación, en su charla, los beneficios. Yo no vendo el producto, yo vendo los beneficios, muestro los beneficios que el producto trae a una persona y esa persona y esa persona hace la compra. O sea, se hace la venta básicamente con mostrar los beneficios. ¿Ya vimos? ¿Realmente el producto se vende solo? Exactamente. Ahí a eso... ¿El producto se vende solo? El producto se vende solo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Ni Fider ni el doctor porque el doctor lo que hizo fue recomendárselo a la persona. Él no se la vendió. Claro, obviamente, pues lo pagó la mujer porque... O de pronto no. O la señora. Pero el producto lo usó ella, se benefició, le dijo al doctor oye, me siento bien. El doctor despertó y ¿a quién le habló? A Fider. Fider, yo quiero más. Entonces, ¿quién hizo la venta ahí? El producto. El producto. Por eso es que el presidente dice, enseñen las cosas, dejen que las personas decidan si es o no beneficioso para ellos. Que ellos... Mire, esto es bien sencillo. Yo, por ejemplo, en mi negocio, yo tengo que hacer auto-consumidor. Yo no quiero un consumidor de una vez. Lo siento mucho. I'm sorry con excuse me, como dicen. Yo no quiero un consumidor de que una pastita por acá, que una pastillita pastillita por allá, que un sobrecito de mojín por acá. Eso no te va a ayudar, primero que todo. Ahí lo que estás haciendo es gastar dinero. Mejor usa, no sé, compra otras cosas. ¿Entiendes? Aquí se trata de auto-consumidor. Usted tiene que comprar su shampoo, tiene que comprar, cambiar todas las porquerías, discúlpenme eso, la porquería que estamos comprando con algo bueno. ¿Por qué? Porque yo me merezco lo mejor y tengo un producto que me está dando lo mejor a mí porque no voy a comprar en mi tienda. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién me vendió ahí? ¿Quién me vendió? ¿Me vendí yo? No, me vendí yo mismo la idea de que el producto es bueno. Y eso es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. No estén vendiendo. No estén vendiendo. Eso sí, hay que hablar. ¿Me han visto las personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Que cuando toman la foto hacen así. ¿Me han visto? Una foto para Atomy. ¿Me han visto? ¿Y por qué creen que hacen esto? ¿Qué significa eso, Liliana? Los 50 mil dólares. 50 mil dólares, sí. Exacto. Es correcto. Por los 50 mil dólares. Sí, 50 mil dólares, ¿verdad? Eso es lo que te dicen. Pero muchas personas, tú las vas a mirar en esa foto y dentro de dos meses, tres meses, no las vas a ver. Porque esas personas, ¿sabes por qué? Porque esas personas dijeron, hasta que abra Colombia, hasta que vengan los productos, hasta que mi marido me deje, hasta que yo me componga la situación aquí en el país, porque el presidente está malo. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Entonces, esto hay que cambiarlo. ¿A qué? A esto, miren. Venga. ¿Me entiendes? Venga. Ahora, eso se necesita fe. Por eso que la fe está acá. Y eso yo voy a encomiar a muchos de ustedes en Colombia. Están haciendo un excelente trabajo porque no es fácil hacer las cosas con fe. No es fácil porque cuando uno dice, y me decía un amigo mío, que dicen que cuando el hambre entra, el amor sale por la ventana. ¿Verdad que sí? Entonces, y ustedes lo están haciendo, están haciendo un tremendo trabajo. ¿Ok? y hay que prácticamente seguir, hay que seguir capacitándonos, hay que seguir teniendo estas charlas. Hay que, yo quiero escuchar más y no me voy a cansar. Hay que escuchar más de producto. Muchas veces estamos mirando un zoom donde están hablando del producto y usted mira el producto así, mire. mire, tengo la vitamina B, la vitamina B es buena, es buena, es buenísima. ¿Para qué? No, da energía, es buenísima. ¡Cómprela! O sea, imagínese una cosa, todos los que estamos acá ya estamos haciendo el proyecto, ¿sí o no? A ver, que levanten la mano ahí las personas que, es primera vez que usted está viendo esto. ¿Me entiende? Entonces, ahí usted va a mirar prácticamente y le pregunta a esa persona, ¿quién te invitó? Ah, me invitó el señor Juan Carlos. Ah, bueno, fantástico, Juan Carlos. Me invitó ahora Fernández. ¡Yay! Me invitó Fernando. ¡Ah! Y usted, Fernando. ¡Ah! Y Fidel. ¡Ah! Fidel también. ¡Ah! ¿Por qué? Porque esto, usted va a escucharlo. Mire, si usted, entro otra vez, ¿cuándo tienes la otra, el otro meeting, Lilia? Quedamos para el lunes. No, pero el próximo que tú tienes, ¿mañana? Mañana. Ok, fíjate, mañana vamos a escuchar a Liliana decir la misma cosa, la misma cosa, que caer y que caer y que caer y que caer y que caer. Pero Liliana. Doctor. ¿Dónde o no? ¿Verdad que sí? Y yo me sentía antes. ¿Perdón? Una intervención. Dígame. Lo que usted dice es verdad. Hay que ser mucho motivado y cambiar de cosas. Hace cambios totales y estratégicos. Y lo que están haciendo aquí, de madrugar, para tomar un café, con Atomy, es excelente. La felicito por ello. Pero imagínense en eso. Imagínense que ustedes van a un supermercado y van a comprar el mercado de la semana o del mes o la después. Y ya van a tener que, pasan por un lado de los jabones y van a pasar derecho, derecho, derecho. Van a pasar por un lado de las cremas dentales y van a pasar derecho, derecho, derecho. De las toallas higiénicas y van a pasar derecho. Ya no van a ir a llenar ese carrito de esos productos porque ya los tienen en Atomy. Entonces van a pasar por muchas góndolas y no van a comprar esos productos en ese supermercado. Nada más van a comprar lo que es básico. El arroz, los fríjoles, las lentejas, la carne, etcétera, etcétera. Entonces les va a quedar más plata para más comida común y corriente. Imagínense en ese momento que ya no tienen que llenar ese carro de cosas que le van a hacer daño. Exacto. Vamos a estar comiendo carne coreana. ¿Verdad? No, pero acuérdese que recuerde algo bonito. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué edad tiene usted, Juan Carlos? 60 años, 61. Fíjese una cosa. Yo tengo 59 años. Le pedí a él cuál es la edad porque pensamos casi igual. Nosotros los viejos, no. Nosotros los jóvenes, maduros, ¿verdad? Pensamos de esa manera. Pensamos más. Por eso es que Fidel no va a entender lo que muchas veces Juan Carlos diga, ni Liliana, porque es una niña. Son unos niños ellos. Fernando, que ya es un poquito, pues prácticamente un poquito más maduro, puede que entiendan. Ahora, Fernández, que está ahí y dice, y está bien seria, y dice, puede ser, puede ser, coincido con lo que está hablando. ¿Sí o no? Pero mire, tienes ahí un Mide, que es un muchachito que tiene casi 15 años y tienes a Javier, que es un muchachito que no va a entender estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo que no, doctor Caldaña? Perdón, perdón, doctor Caldaña. Yo tengo 42 años. Pero es un decir, mi padre. O sea, tú te lo que tienes que hacer aprende a agarrar el complemento. ¿Me entiendes? No me contradiga. Tú dices, oh, es fantástico, mucho mejor. ¿Me entiendes? Pero el punto es esto. El punto es esto. Es de que esto, todo esto, se llama de apalancamiento. Por ejemplo, fíjate, como Liliana lo dice, y voy al punto ese, que nosotros estamos escuchando, Liliana, que está haciendo un tremendo trabajo, maravilloso, me encanta. Es de, es de la escuela mía, en cuanto a hablar de lo que es el producto y tienes que decirlo. Nos falta una cosita, ¿verdad? Que no es como crítica, es una cosita que nosotros tenemos que comenzar siempre con el lema de la compañía. ¿Ok? Acuérdense que esto, esto es un patrón. Que ahorita, es porque estamos con la vaina del panda. ¿Ok? Entonces, pero cuando ya estemos nosotros organizados y a Colombia abra, se va siempre a comenzar con un lema. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese legado. Todo lo que se duplica mal, se aprende mal y se duplica mal, perdón. Todo lo que se aprende mal, se duplica mal. Entonces, siempre hay que comenzar con ese lema. ¿Por qué? Porque ese lema, sobre todo un cafecito a la mañana, a mí me encanta, por eso que a mí me gusta en la mañana, ya cuando uno está a las tres de la tarde, o cuatro de la noche, ocho, y usted va a mirar así, mire, que no, que tenemos al doctor Saldana y que aquí, que allá. Entonces, yo tengo que estar pegando más gritos. ¿Por qué? Porque la gente, tú la vienes así, la gente sigue. ¿Verdad? Están ahí, allá adentro. ¿Y eso para un público, señores? Para mí. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo a Germán, porque Germán siempre está riéndose. Siempre tiene una risa. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que te quería decir, que somos personas happy, somos personas contentas, personas que estamos contentas, pero sin embargo, en la tarde, ¿qué pasa? Que uno está, ya uno va de caída, ¿ves? Ahí vienen todas las hormonas. Es mentira levantar un público en la noche, donde tienes que poner música. ¿Has visto que en los rallies, qué es lo que hacen? Ponen, boom, boom, porque la gente, se levantó, ¿entiendes? Entonces, eso, y ahí viene el speaker y empieza a hablar, ¿cómo están todos ustedes? Entonces, nosotros tenemos que comenzar así, en la mañana, apreciar el espíritu, gestionar la visión, ¿qué más sigue? Entonces, ¿ves? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender todas las mañanas. Así que, Liliana, pues tiene esa tarea para que comenzara con eso. Vamos, todo el mundo, no se va a decir, claro, ¿y por qué aquí? ¿y por qué allá? ¿y por qué acá? Y va a haber mucha gente con las computadoras botadas porque le están pegando ahí, ¿verdad? La sinergia buena y nosotros, pues obviamente, vamos a estar acompañándolos a ustedes con este cafecito mañanero para comenzar bien, bien contentos y sobre todo lo que necesitamos en la mañana es abrir, abrir, abrir esa tienda, pero uno como usted prácticamente lo va a hacer. Primero, ¿cómo lo hace? Abriendo su mente. Hay que desintoxicar esto. Hay que sacar las cosas negativas. No, pero es que le voy a decir a un doctor, pero es que el doctor, es un doctor. Uy, no le puedo decir eso. Los doctores no saben nada de esto, señores. Usted le dice a un doctor, doctor, ¿yo puedo recomendar este producto? ¿Qué es eso? Es, es, es un extracto herbal, ¿verdad? Y ahí le empieza a hacer todo el rollo a usted. Le empieza a decir que esto, que le mató pollo, que no sé qué, y el doctor va a estar acá así. ¿Sí? Ok, ahí te llamo. No, doctor, mire, hay un producto buenísimo, mire, tome, pruébelo. Usted me dice, cuando lo tome, ¿qué es esto? Rayo, dice, ¿qué es esto? Bueno, ahí va a mirar. ¿Le gusta? Lo compra. Si no, no lo compra. Así de sencillo, señores. No se estén haciendo tanta, tanta, este, tanta, ¿cómo se llama? Tanto, tanto lío. Muchas personas andamos buscando nosotros un, un profesional, ¿no? Porque el profesional tiene mucha gente, tiene credibilidad. Y no se crean, señores. ¿Usted cree que el doctor Saneja, cuando le digo acerca de un producto, la persona me dice, si lo voy a comprar, o si lo voy a obtener? No, no necesariamente. Tengo que explicarle exactamente los beneficios. Cuando le explico el beneficio, eso es lo que me ha dado a mí la credibilidad. FIDER lo puede hacer fantástico. Mi consejo, mi consejo, y antes que se me vaya la musa, ¿no? Antes que se me vaya la musa. Cuando hacemos estas reuniones, que te estaba diciendo que es, ay, qué aburrido esto, no es para ustedes. Esta reunión no es para ustedes. No son para las personas que tienen cuatro, seis, siete meses acá. No son para las personas que ya entendieron esto. ¿Sabe para qué son? Son para esa gente nueva. Son para esa gente que la que supuestamente cada uno de ustedes está comprometido a traer aquí. Para eso se hace eso. Para eso se hacen las reuniones. Para que usted traiga gente nueva y escuche cosas nuevas. Porque usted no quiere decirle. La señora Rosalba dice, ay, pero es que a mí me da pena decirle a la persona. No, no, yo no puedo decirle eso. No sé. ¿Caer? 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 ¿Y quién es caer? No se preocupe. Doña Rosalba lo que va a hacer es que dice, mira, hay una cosa. Hay una muchacha que se llama Liliana que ella hace un Zoom que te va a explicar bien. Y no solamente eso, hombre, hay un muchacho ahí que se llama Germán que te va a hablar de los productos y tú vas a mirar qué maravilla de productos. Y Javier, Javier, no, hermano, Javier te va a hablar, tú vas a ver de esa visión. Y no solamente eso, hay un chico que está emocionado con una pasta de dientes. ¿Cuál es la pasta de dientes? ¿Qué pasta de dientes tú usas? ¿La colgate? Ven para acá. Cuélgate, cuélgate del Zoom porque tú vas a mirar qué es lo que va a hablar. Hay, va a ver el Fidel y empieza Fidel a hablar de esa pasta de dientes, hermano, que se la, hasta en el ojo dice que se la pone y dice que le sale mucho bien. Y la persona dice, ¿se la hace? Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Probarla. Pero la energía está desde que nosotros nos levantamos. Entonces, ese entusiasmo, ay, hoy va a llover. No, si hoy salgo de pronto, me voy a encontrar en la esquina con el señor que le debo plato. ¿Sí? Entonces, todo está, es en cómo me siento yo. Pero si yo me siento, no, hoy me siento bendecida. Tengo mis manos, tengo mis pies, tengo mi boca, donde podemos empezar a salir adelante. Lo que decía ahorita el doctor Zaldaña, ¿qué podemos ver de Germán? Que es algo que también practico yo, sonreír. Nosotros tenemos que estarle sonriendo a todo mundo, porque si nosotros vamos a la esquina, y la señora de la esquina nos mira amargados, pues, ¿quién va a querer tener un contacto con nosotros? Nadie. Pero si a nosotros nos ven siempre positivos, con esa energía, guau, puede que no tengamos ni siquiera un peso en el bolsillo. Pero estamos nosotros conscientes de lo que queremos, eso es lo que estamos transmitiendo. ¿Sí? Nosotros estamos transmitiendo de que nosotros vamos a llegar a ese imperial que queremos, pero tenemos que empezar a visualizarnos nosotros desde ya. O sea, tenemos que tener ya ese carácter, y tenemos que tener esa visión de que yo quiero llegar a ser un imperial. ¿En cuánto tiempo quiero llegar a ser un seis máster? ¿Sí? Y quiero darle las gracias también al doctor Saltaña, porque él dijo algo hoy, que la verdad sé que muchos estamos cometiendo ese error. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Que nosotros mismos matamos a nuestra gente. ¿Por qué? Digo, ¿matar en qué sentido? En que tú le dices no, todavía no van a comprar producto, no vayan a comprar, porque es que no vamos a generar dinero todavía. Pero si nosotros empezamos a comprar, pues vamos a hacer testimonio, ¿verdad? Nosotros no somos producto del producto. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que si yo consumo un producto o lo utilizo, pues puedo darle a conocer a una persona. Así no lo tenga todavía aquí, pero ya le puedo estar explicando a alguien de que este producto sí funciona. Yo, por ejemplo, ahí me uno a Fiverr, porque la verdad les voy a contar un testimonio, que a mí me pasó. Y cuando empezó esto de la pandemia, y Píder lo sabe, a mí me empezó un dolor de muela. Tenía una calcita de esas que es cemento, y pues el cemento se cae muy rápido. Se me alcanzó a abrir un poquito. Y era un dolor de muela que yo no podía ni comer. Yo dije, ahora, con pandemia y sin comer, mejor dicho, no podía ni hablar. Fui a tratar de buscar quien me atendiera, ni siquiera un odontólogo particular. Nada. Pues yo dije, hombre, yo tengo mi pasta dental de Atomy. Pues venga. Empecé a aplicármela, y me la coloqué. Mire, desde ese día, no he vuelto a saber qué es un dolor de muela. Entonces, si yo no la hubiera comprado, si yo no hubiera creído en Germán, en que Liliana, mire, empieza a conocer producto, no hubiera tenido esa pasta dental, en este momento en mi casa. Así que, es un testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar los productos. Tenemos que probar todo lo que tenemos aquí, y empezar a darlo a conocer a todas las personas. Todo el mundo, como lo dijo el doctor Saldaña, ¿por qué se van a registrar conmigo? Si me ven, no, esa señora habla mucho, esa señora sube por todo, no me da seguridad. Pero si yo estoy demostrando que yo sé lo que estoy hablando, las personas van a ingresar aquí. Bien sea con Fernando, con Luis, con Germán, con Fidel. ¿Por qué? Porque ustedes están demostrando que saben para dónde van, y que están haciendo las cosas muy bien. Entonces, los estamos invitando todos los días, para que estén participando. Vamos a estar contando con el doctor Saldaña dos días en la semana. Así que, así como él nos deleitorifica con sus conocimientos, vamos a seguir naciendo. Así que le doy muchísimas gracias. Doctor Saldaña, quisiera saber si quiere decir algo acerca de lo que yo dije. No, es fantástico. Eso, lo que tú dijiste, es una de las cosas que yo, cuando comencé con lo que es mi negocio, algo tuve que aprender. Y es verdad, en mi papá, mi mamá, me dijeron, si tú quieres, o sea, mi papá es médico, y decía, si tú quieres ser prácticamente, tener una economía bien, tú tienes que estudiar mucho, 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 mucho. En la escuela, fíjate, en la escuela tú tienes una maestra, y la maestra, y de nosotros es muy pequeño, fíjate, tú tienes un niño, todos, todos tenemos unos chiquiticos, ¿no? Esos niños chiquiticos, cuando están caminando, empiezan a levantarse, y ya nos quieren tocar todo, porque ellos quieren descubrir tu mundo. Esos son emprendedores, desde chiquitos somos emprendedores nosotros. Entonces, desde que nosotros ya empezamos a, a pararnos, empezamos a mirar el mundo diferente, y dijimos, oye, yo quiero descubrir esto, esa lámpara, si yo meto el dedo aquí en el, en el tomacorriente, ¿qué va a pasar? Ellos no saben, pero sin embargo, ¿qué es lo que decimos nosotros como padres? Ey, no, ey, no, 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 no toque, no, no haga esto, no, no haga lo otro. Entonces, estamos diciendo, no, 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 ¿entiendes? Y está como aquella canción que dice, no, 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 el coco no, el coco no. Entonces, prácticamente, señores, desde chiquitos nos están diciendo, no, 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 no a la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está grande, y uno prácticamente dice, voy a emprender, hay un atrás que te dice, no, no hagas eso, eso no funciona. Y sobre todo, cuando nosotros buscamos ayuda, de la persona, del primo, que tiene como 40 deudas, o de la prima, que nunca ha hecho nada, y le dice, oye, estoy emprendiendo en este negocio, que tú crees, no, tú estás loco, eso no sirve, eso no funciona, porque nunca lo ha probado esa señora. Siempre estamos buscando, prácticamente, como les estaba diciendo, del ejemplo de los médicos, y los mecánicos, usted va a ir a una persona que está haciendo el negocio, a una persona que está haciendo eso. Y nosotros va a ir a buscar a una persona que no está haciendo nada. Entonces, lo que está diciendo Liliana, es muy importante. Nosotros tenemos que levantarnos en la mañana, y lo primero que tenemos que ponerlo nosotros, después de estar en esa conexión con nuestro Dios, y darle prácticamente la gracia, por estar despierto. Entonces dice, gracias Señor, por estar despierto. Ok, ¿cómo me vas a dar la gracia? Dice Dios. ¿Ira a ver Netflix? ¿Ira a Netflix? ¿Ira a quejarte? Ay no, qué horrible está el día. Mira, está lloviendo. Si está lloviendo, sale afuera a vender paraguas, dice la gente. Es muy bueno. Mira, señora, quiero un paraguas, se lo rento. Y ahí se te el dinero. Entonces, lo que te quiero decir, es que no tiene que buscar oportunidades. Es que estar buscado, uno tiene que estar abierto. Cuando uno está abierto en la mañana, oportunidades, usted va a mirar que las oportunidades, no van a ir a golpearlas. Te van a decir, oye, este, Hilda, 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 tú vendes producto, Hilda. Me dijeron que tú tenés. ¿Verdad que no? Mauricio, Mauricio, tú tienes paz. ¿Verdad que no? Uno tiene que ir, prácticamente, a hablar con las personas. ¿Y cómo le vas a hablar? No es que aprender, hablar con las personas. Así que, les dejo eso ahí, prácticamente, muy, muy, insertada, lo que dice Lidia. Hay que comenzar en las mañanas, señora, por eso que estos cafecitos, porque estamos hablando, que no es que se sable, de ir a... ¿De acuerdo? Para que todos nos motivemos, y para que aquí salgamos, como pucho de barbero, señora, allá afuera. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Así es. Muchísimas gracias, al doctor Saldaña hoy. Entonces, para terminar, ¿qué tenemos nosotros? Que enfocarnos. Entonces, ya aquí, primero entonces, nos vamos a enfocar, porque sé que en estos momentos, está pasando algo, ¿sí? por la crisis, por estar tanto tiempo encerrados, y muchas personas, están viendo su estado de ánimo, ¿sí? Su estado de ánimo, se está condicionando, ¿en qué? En su parte emocional, y racional. Emocional, ¿por qué? Porque no lo levantamos, si tenemos un discurso, con nuestra pareja, bien sea el esposo, la esposa, eso nos va a bajar, esos ánimos, ¿verdad? Para nosotros empezar, a tener esa parte más, ¿vale? Entonces, pensemos en eso, para que no dejemos, que interfiera, esas dos partecitas, en nuestro negocio. Vamos a hacer este negocio, te he perdido, nos vamos a divertir, todo el día, hablando con todas las personas, como lo dijo el doctor Saldaña, como un niño, un niño, la verdad, hace las cosas sin miedo, ¿verdad? Él va, y si quiere hacer algo, va y lo hace. Entonces, hagamos nosotros también, y vivamos el día, como tenemos que hacer, con esa actitud positiva, todo el tiempo. Entonces, que pasen todos, un feliz día, que Dios los bendiga.